¿Por qué hay preocupación entre los habitantes del sector El Ñeque, en Belén Rincón, debido a la accidentalidad que se presenta en una vía de gran inclinación y que además no cuenta con señalización? Vecinos dicen que los fines de semana esta problemática se agudiza debido al alto flujo de vehículos. Esta imagen en la que se devuelve una moto en Belén Rincón se ha vuelto repetitiva para los habitantes del sector El Ñeque. A los vecinos de esta vía les preocupa la accidentalidad. Esa loma está muy pendiente, muy peligrosa, tanto para taxis, carros, bolquetas, para todo el vehículo que sea, porque muchas veces suben con impulso, aquí en la mitad del camino se les queda y se devuelven. Esta semana han habido heridos por la subida de esas motos y esa subida tan pendiente. Las personas que deben transitar por esta calle temen por su integridad, por los constantes accidentes. La otra vez se volcó una taxi ahí y nosotros subíamos. Yo no sé si nos pisó o no, y el hijo mío no hace mucho se accidentó aquí en esta parte. Son muy seguidos, muy, muy seguidos. Entonces, o sea, esto es peligroso por acá. Uno subía a cualquier hora, lo atropelló un carro, una moto. Ha sucedido mucho, más que todo en esta vuelta. Piden a las autoridades correspondientes que se hagan campañas de pedagogía y se señalice la zona. Aquí no hay señal de ninguna clase, nada de señales hay, entonces eso lo necesitamos nosotros, tanto nosotros como toda la comunidad. La Secretaría de Movilidad informó que se tiene monitoreado el tema para dar una pronta solución y hace un llamado para que la ciudadanía transite con precaución en la zona.